Hola chavisas de Youtube, aquí estamos en un vídeo más de la pista y que juega yo voy a hacer una casa todo el modo creativo que nadie avisaron uno, dos, tres, tengo que voy a dejarlo bueno, tengo que dejaré cuatro, dos y dejaré ahí está aquí vamos a hacer una setadita ahí está a ver la puta está acá ahí, ahí no puse, no puse, no puse, no puse entonces, vamos a seguir ahí va a pasar la taramikaza se puede quitar tu tacoso toma vete, 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 vete lo siento por hacer esto, pero necesito que se vaya lejos mi cachado no, no, vete vete no quiero que se vaya, que se vaya o quede volviendo ahí vete de verdad nunca mate esto porque siempre se vuelve pequeñito no, vete hay 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 es que escuchas la voz de puse que esta cosa fea que no se va quítate y tenés que no se la mate porque mira qué lo pasa cuando me mata qué lo pasa cuando me mata Aquí quedo como con una pistola mirando por ella. Y luego vamos a eliminar por otra vez, a que no se vea nada vista, voy a dejarlo como si como, primero vamos con dos, porque el uno es este, vamos con dos. Hola caballito, no te metas, no, va de fuera, afuera, lo siento por pecar, para no necesito que se vaya. Hola caballito, pero no puedo. Que simulación para mi. Te puede dejar cosas feas, y cuando muere te da una cosa que es esta. Vamos a hacer una cosa que es como elástica, esta cosa. Bien. Después, y, es esto, es esto que te da, es eso. No sé que es eso, que uno sabe, déjame la copita. ¡Ah! 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 voy a tratar de hacer algo, y aquí voy a poner algo es un castillo que tiene, es un castillo que va a tener, va a tener un algo que viene, un algo feo no sé, tiene, tiene cubierto aquí una cosa, para que no pase y cubierto la cosa, aquí, a ver cuánto llevo, a ver, uno, dos, uno, dos uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos aquí está, el cielo de la noche, serio voy a poner a tocha todo en la coluna está siempre bonita no te, no te, no te va a pedir, te cuesta fea, madura uy, 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 uy te voy a, te voy a tapar, para que ya me, allá no, sigue marcelta no quiero dormir, toma, toma, toma toma, 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 aquí tiene un poquito de malo toma, 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 toma ahora aquí no toma, 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 toma ahí, ahí está, muerto, pero no está, me gusta, está, me gusta, malito pero el letro no, yo sé yo lo siento que salga noche, que quede lo mío, van a ser lo más lo siento, ahorita es que nos mimos, nos lo pensamos y aquí está otra vez y quiero aquí por este lo siento que era pero no puedo porque ya tenemos oye y también necesitamos decorar pero eso vamos a hacerlo en el siguiente vídeo pero todavía no terminamos necesitamos una cosa siempre pesado y lea una cosa aquí tenemos una vareta una casa pero la casa voy a dejar el otro día ahorita es una casa es una casa casita y ya me lo terminamos ahora lo dejamos decorar y listo terminamos 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 solo lo que no puse la puta eso boke acá yeee ah y las de youtube que me molesta y las de la cosa que estaba diciendo no se que si ve, pero necesito de igual déjamelo que si ve y se lo pones a mi papá, que te va a pasar ahí costalo, no mierda no, no, no estaré aquí uuuuuuuuuuu ah uuuu uuuuuuu uuuuuuu uuuuuui ah, 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 ah uuuuuu ah, ah, uuuuuu a uh, uh ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Ya terminé! ¡Y a tocha! ¡Y a tocha! ¡Ya para no ir al camino! ¡No! ¡Solo todo! ¡Ay, quité! ¡Pero! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Ya, ya metete, ¡mina, solito! ¡Ponete! ¡Chí! ¡Tó! ¡Machino! ¡Machino! ¡Muchino! ¡Machino! ¡Muchino! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Y ahorita voy a poner la cabeza! ¡Umm! ¡Ya aquí! ¡Ruebo lo está que va a ver! ¡Obvio! ¡Una sala es! ¡Cofé! ¡Caé! Y también, ¿qué quieren? ¡Me pueden dejar! ¡En los comentarios que hago un piso abajo! ¿Un piso abajo? ¿O una liría abajo? ¡Pero! ¡Conruce! ¡Conruce! ¡Opa! ¡Sí! 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 no saber sobre qué es una cosa de los que eres hoy es un clipe que cuando te aparece tu casa, te exportan ¡uy! 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 ¡y! 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 ¡ye! ¡y! 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 ¡y está que es mi mamá! ¡y! Pero no puedo saber que es mi papá. No sé qué yo sé. Me voy a quemar. Uy, qué... Uy, qué... Uy. No, mire. Aquí. Coce. Qué más, qué más, qué más. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ya tenemos. Ahorita, derecha. Ahí está, aquí está, aquí está. ¿Qué pasó con mi zona? A ver. ¿Qué pasó con mi zona? A tapar. ¿Solo con esta cosa? Digo que no. Ahí está, ahí está. Mirito. Bye. Te avisa en YouTube. Uy. Un saludo. Un saludo. Un saludo. El saludo.